En el caso del Cantón de Pérez de Ledón, por la población que tiene actualmente le corresponden nueve regidores propietarios y nueve regidores suplentes, específicamente los cuales se empezarán a asumir a partir del próximo primero de mayo. Mucho se habla de la elección de la Alcaldía, pero también es importante porque en el Consejo Municipal, en el seno precisamente de este espacio, es donde se toman las decisiones, donde se sesiona martes tras martes y donde por supuesto se tocan temas como el presupuesto municipal, también los diferentes proyectos y además son quienes específicamente en coordinación con el alcalde, en este caso que ya fue electo, pues organizan todo lo que concierne a la Municipalidad de Pérez de Ledón. Pero para conocer un poquito más el panorama hasta el momento que se tiene los puestos, quienes podrían llegar al Consejo Municipal a partir de mayo próximo. Hemos invitado a Gabriel Ureña, quien es limitante del Partido Liberación Nacional y además es analista en este proceso. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos y aceptar y explicar un poquito también, aunque usted sea liberacionista, un poco más objetivamente cómo es este proceso, cómo se seleccionan estos nueve regidores que por supuesto van a llegar por los próximos cuatro años. Con todo gusto Carmen y claramente siempre es importante hablar del Consejo Municipal porque es el corazón de la toma de decisiones de la Administración Municipal. Es importantísimo que los alcaldes o las alcaldesas electas en todo el país tengan la posibilidad de coordinar con los regidores electos. En el caso concreto de Pérez de Ledón vemos un escenario, en el caso de los regidores, bastante similar a los resultados de la papeleta de alcaldes. Entonces, rápidamente yo puedo mencionar que por ejemplo la Unidad Social Cristiana en la papeleta de regidores obtiene un 30.59% y Liberación Nacional un 28.40%. Es decir, la leve diferencia encima de la Unidad Social Cristiana se mantiene proyectando que la Unidad estaría sacando tres regidores y Liberación Nacional también. Bien, ese primer bloque donde hubo disputa para definir el primero y segundo lugar lo continúa el PAC lejanamente con un 11%, Restauración Nacional, que es el Partido Cristiano, con un 6.53%, el Partido Nueva Generación con un 6.40% y luego siguen todos los demás con porcentajes mucho menos representativos. Con los datos actuales está prácticamente escrutado todo el cantón, faltan algunas mesas. Si dependiéramos de los resultados actuales, Liberación Nacional estaría adjudicándose tres escaños de regidores, la Unidad Social Cristiana otros tres, el Partido de Acción Ciudadana únicamente una plaza, Restauración Nacional otra y Nueva Generación otra plaza. Esa sería la distribución del nuevo Consejo Municipal en un escenario con algunas diferencias del entorno actual porque son menos banderas políticas, menos partidos representados y además con partidos, dos partidos predominando con dos fuertes bloques de tres y tres regidores y otros partidos con uno, uno y uno. Negociaciones que se esperarían, pero es importante también que las personas conozcan los nombres de estas personas que podrían asumir a partir de mayo. Porque cuando usted fue a votar el día de ayer, precisamente en los centros de votación, solamente venía el partido, no los nombres porque son gran cantidad de candidatos. Por ejemplo, en la Unidad Social Cristiana la encabeza don Gerardo Godínez. Posteriormente, Carmelidia Moya, ella en su momento dado ya ha estado, ella fue síndica precisamente del distrito de Daniel Flores. Y luego está Jan Cruz, que en su momento dado fue vicealcalde cuando estaba ejerciendo Rosibel Ramos y también estuvo en el Consejo Municipal. Si no me equivoco, como síndico me parece que estuvo. Efectivamente, formó parte del Consejo Municipal. Quiero continuar con algunos otros nombres y decir que ahí me parece que tenemos que estar llenos de optimismo como ciudadanos del Cantón de Pérez Celedón. Porque me parece que llega gente con ganas de trabajar, con mucho compromiso, con experiencia comunal o experiencia política. En el caso de Liberación Nacional, el futuro regidor Luis Enrique Brenes es síndico actualmente. Luego continúa doña Mirna Muñoz y don Rafael Calderón, que también fue regidor en alguna oportunidad. Y luego, en el caso de los otros partidos, don Antonio Mora ha sido un dirigente comunal también destacado. Es importante mencionar, don Antonio Mora, que fue muy conocido a nivel nacional porque él era el presidente de la Asociación de Desarrollo de Lomas de Cocorí. Y fue el que dio la lucha específicamente en el caso particularmente de la construcción del bono comunal tan ansiado en esa localidad. Y ahí fue donde se dio su paso. Y además es actualmente el presidente del Partido de Acción Ciudadana en el Cantón de Pérez Celedón. Efectivamente. Y bueno, esto también permite hacernos la lectura de que aquella sintomatología del plebiscito sigue en el clima político teniendo algún peso. En el caso del Partido de Nueva Generación, don Enrique Fallas, pues también es un dirigente comunal de muchísimas décadas, que en esta oportunidad asumió participar en el Partido de Nueva Generación. Y en el caso de Restauración Nacional es don Juan Rafael Herrera, que es actualmente el regidor suplente. De manera que yo siento que hay gente con experiencia política que nos ha demostrado desde diferentes espacios que tiene capacidad de diálogo, que tiene compromiso con la comunidad y que sobre todo tiene un profundo fervor y amor por este cantón y ganas de hacer que las cosas sucedan. Ahora, aquí sí quiero dejar claro que hay algo que tendremos que analizar en otros espacios y es que únicamente dos mujeres de nueve regidores estarían ocupando espacios en el Consejo Municipal. Eso es algo que desde la perspectiva de género vale la pena tomar en cuenta. En el caso específico de doña Milna Muñoz del Partido de Liberación Nacional y doña Carmen Moya del Partido de Unidad Social Cristiana. Un dato particularmente para en este proceso hasta el momento de análisis de regidores es que en el caso del Partido de Nueva Generación es la primera vez que ostentan un puesto como regidor. Este don Enrique Fallas es actualmente el director de la Escuela de Pedregoso. Es un nuevo partido que se integra al Consejo Municipal porque actualmente teníamos también integrantes del Partido Movimiento Libertario que en esta oportunidad pues no elige ningún regidor. También estarían más adelante, por supuesto, el tribunal espera los resultados en el caso también de síndicos y concejales de distrito que también es importante porque son quienes trabajan los gobiernos, por decirlo así, locales de cada uno de los distritos que en Pérez de León son 11. Claro, saldrán más adelante los resultados de síndicos y de concejales de distrito. Acá también sé que luego desde los diferentes medios del canal, en la página web, por ejemplo, podrán entender la lista completa porque los partidos deben prepararse con equipos de trabajo. Yo creo que ya pasamos la era donde la política tenía que ver con lo que hiciera una persona de manera individual, sino que tiene que ver con trabajo en equipo. Y en la parte de los regidores suplentes es muy interesante porque también me parece que tenemos que estar llenos de optimismo porque hay gente, otros que han tenido cargos y gente también muy valiosa que sé que tiene capacidad de diálogo y de aportarle a este cantón. Así, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana, don Jaime Rojas, actualmente es dirigente, forma parte de la asociación por reactivación de Pérez de León, además es secretaria suplente de la OPIAP, en el caso específico también de doña María Vita Monge y Ronnie Pizarro, son los otros suplentes, también está Liberación Nacional con doña Mariela Monge, también don Eladio Sancho y Virginia Varela. Bueno, en el caso de don Eladio Sancho es un conocido dirigente, muchísimos años ha estado como regidor en el Consejo Municipal, entonces también viene a aportar experiencia. Sí, y bueno, también, por ejemplo, en el caso de Nueva Generación, la señorita Marianela López, que también me parece que incorpora la perspectiva de género, ayuda porque para la democracia es importante y es saludable que haya equidad de género, eso es fundamental. En el caso del Partido Acción Ciudadana también sucede lo mismo, Beatriz Navarro es una persona que tal vez mucha gente no la conoce en el entorno abierto, pero sí ha estado muy, es una persona muy colaboradora dentro del Partido Acción Ciudadana y también viene a aportar esta parte de que haya más presencia femenina dentro del Consejo Municipal. Claro, en el plano espiritual, desde una perspectiva ecuménica, donde no tengamos que hablar de una iglesia o de otra, pero sí decir que algunos de los regidores son reconocidos en diferentes iglesias porque es gente comprometida, gente de fe, que me parece que eso puede tener, sin hacer vínculos demasiado estrechos entre la religión y el Estado, que ese es un tema delicado, pero sí incorporando esos valores personales en el espacio de acción política para que haya ética en el trabajo que se va a hacer y para que hayan los mejores valores, los de este pueblo, para hacer que todo salga de la mejor manera. Y académicamente, educadores, economistas, dirigentes comunales, tendremos mucho. Nada más, finalmente, Gabriel, para ir aterrizando, estos son los datos, prácticamente ya habría algún cambio con las mesas que faltarían o prácticamente estaría como definido que estarían tres de la unidad, tres de liberación, uno del Partido Acción Ciudadana y uno del Partido Nueva Generación. Las mesas que faltan son muy pocas y es previsible que casi con el 100% de las mesas, la tendencia de los resultados que vienen va a ser similar, todos los partidos van a ir aportando votos y es muy posible que a nivel de probabilidades esto se mantenga, habrá que esperar la declaratoria final del Tribunal Supremo de Elecciones, pero yo creo que esto es prácticamente una fotografía de lo que realmente sucedió. Pero generalmente las mesas que terminan de llegar al final son mesas mucho más pequeñas y de sitios más alejados, así que es difícil que tenga un impacto decisivo en lo que realmente va a suceder porque el grueso, prácticamente el 95% de las mesas ya fue escrutado. Muchísimas gracias Gabriel por colaborarnos en esta información, este análisis, tal vez más adelante cuando ya tengamos los datos ya confirmados totalmente, podamos ampliar un poquito más, tanto con regidores y también síndicos, que es importante que la población se entere. En buena hora. Muchísimas gracias, conversábamos con Gabriel Ureña, quien es invitante del Partido de Liberación Nacional y además es una persona que siempre está con datos analizando un poco el entorno político del canto generaleño. Muchas gracias. Gracias.